Hola, la verdad es que no sé cómo has podido llegar a mi canal pero me gustaría considerarlo destino así que ponte cómodo disfruta de mis vídeos, emocionate conmigo u odiame, para eso estamos aquí y si te gustan los libros, las películas las ideas de olla, que una se ponga delante de una cámara, hacer cosas raras con la boca pues sin duda este canal es para ti nada, yo intentaré mostraros todo lo que soy todo lo que me gusta y ser siempre yo misma algunas veces es la mejor, otras peor pero bueno, ¿te atreves a acompañarme en este viaje? siéntate, relájate y dale al play